Vamos a ver Tú lo que tienes que saber Sandra Que no me acuerdo Me confundo Son las funciones del lenguaje Que son Sujeto Atributo Complemento directo Complemento indirecto Complemento de circunstancia Complemento de régimen Que no es lo que te toma Cuando quieras adelgazar Complemento predicativo Complemento del nombre Complemento del adjetivo Complemento del adverbio Y ya está Ya no hay más Creo Entonces ¿Cómo después llegas a un nuevo asiderato Sin saber esto? Si lo sabes Lo has dado un montón de veces No digas que no lo sabes Te lo voy a recordar nada más Pero todo esto lo sabes El sujeto El problema que tiene Ahora sabía Un alumno que tenía Que para el sujeto es Con lo que empieza la frase En el bosque Hay lobos En el bosque el sujeto Le daba igual No hacía ningún análisis Ni nada Lo primero que aparezca En la frase del sujeto No Raúl Uy perdón Que he dicho el nombre Tú tienes que mirar Me gusta Ese coche Y yo le decía La única manera Que tienes tú De reconocer sujeto Seguro Es cambiar El número del verbo Me gusta Si digo me gusta Que tiene que cambiar La frase Pues lo que cambia Con el sujeto Digo con el verbo Es el sujeto Porque el verbo Y el sujeto Tienen que concordar Número en español En inglés le da igual No pone como le da la gana Pero en español Tienen que concordar Entonces esta es la única manera De reconocer sujeto bien Este donde esté la frase El cazador Se bebió Un Coca-Cola Es un Coca-Cola ¿Vale? Tú vas a Cádiz Y tienes que pedir un Coca-Cola No pides una Coca-Cola Porque te vas a decir ¿Qué? Un Coca-Cola Si digo Se bebieron Lo que cambian Los cazadores Pues ese es el sujeto Muy bien El atributo Ay Dios mío ¿Qué es el atributo? Un complemento del verbo Ya una vez Reconoce el sujeto El resto Es el sintasma verbal Y todo lo que aparezca Es un complemento del verbo Verbos que llevan atributo Siempre Esto lo sabes tú Desde que vamos Ser, estar o parecer El atributo es O un sintasma nominal O un sintasma adjetival Que indica Una propiedad del sujeto Él es bombero Él es bombero Y se desnuda Y se desnuda para hacer Hermana que dezo Para ayudar Ella Está enferma Tú Pareces Cansado Ahora Hay un caso En el que el verbo Estar No funciona como atributivo Esto es el atributo Sintasma nominal Sintasma adjetival Atributo Dos características Que tiene Antes del que no es En las oraciones Que tienen atributos El núcleo No es el verbo El núcleo Es el atributo De eso El verbo Solo sirve de nexo Tú puedes decir El bombero Y se entiende perfectamente Ahí tú dices El es Digo pues Si es Porque no está muerto Cuando está muerto Ya no será Y hay una ocasión En que el verbo Estar No funciona como atributivo Que es Sandra ¿Dónde ha estado Este fin de semana Sandra? En Cádiz Aquí el verbo Estar No funciona como atributivo Funciona Como Predicativo Y esto Es un complemento Es sustancial del lugar Pero en el resto De los casos Funciona como Copulativo O atributivo Estos son los verbos Atributivos Y el resto Son verbos Predicativos Cuando tiene significado Y tiene importancia Digo Complemento directo Y el indirecto Van juntos Vale Complemento directo Indirecto Mi madre Le regaló Un ordenador A mi primo Y a mi no me compro Una valiente madre El complemento directo Indica El objeto En inglés Objeto directo Objeto Que recibe La acción Del verbo Se puede sustituir Por Lola Los Las Pero se reconoce Mejor Pasando a la pasiva De hecho El complemento directo Es el sujeto Paciente De la pasiva Si yo paso Esa pasiva Sería Un ordenador Fue regalado Por mi madre A mi primo El complemento directo El complemento directo Pasa a ser Sujeto paciente Y el sujeto De la activa Pasa a ser Un complemento Que no he puesto Que se llama Complemento agente Me falta aquí Complemento agente Yo lo reconozco Siempre Pasando a la pasiva Porque a veces Te engaña El indirecto Ah Espérate Bueno Luego explico Lo del indirecto Con la El indirecto El indirecto Como lo definen El objeto Que recibe El complemento directo Yo lo Yo lo Yo lo Defino así ¿Quién ¿Quién recibe El ordenador? Mi primo Pues el indirecto Se puede sustituir Por leo Por les ¿Qué pasa Si sustituye Los dos? Mi madre Le lo Regaló Y yo Que cosa Más fea Nosotros No decimos Le lo Regaló Sería Se lo Regaló Una cacofonía Y el Se sería El indirecto ¿Vale? Entonces Hay una ecuación En que el complemento Directo La gente lo Confunde Con el Indirecto Porque puede Empezar Con A Cuando se Refiere Una persona Vamos a Contrastar Eso Si te gusta El fútbol Vaya Por aquí ¿De qué Equipo eres? No te gusta Ninguno ¿Te lo has copiado ¿No? Atención ¿Eh? El Madrid Compró Al Árbitro ¿Al Árbitro ¿Qué? ¿Complemente Directo O Complemente Indirecto Directo Lo Compró Le Compró El Leímo Está Mardicho Pero Si yo Te digo En Madrid Compró Un Cose Al Árbitro El Concepto Es el Mismo No Está Comprando Pero Aquí Tiene Un Complemento Directo Entonces La Misma Construcción En Esta Es Complemento Directo De Personas Por eso Lleva Un Adelante Y Aquí Es Complemento Indirecto Si Fuera Un Cose El Madrid Compró Un Cose No Lleva La Porque No Una Persona ¿Otro? Otro Otro No Ahora Viene El Complemento Circunstancia Que Está Y El Cinti La Madre Es Un Complemento Que Indica Una Circunstancia Del Verbo Los Más Comunes Son De Lugar De Tiempo De Modo Suelen Ser Sintas Preposicionales Obverbios La Encontré Allí De Tiempo Quedamos A las Tres De Modo Lo Hiciste Bien O Lo Hiciste Malamente Lo Hiciste Malamente ¿Está Bendicho o no? No No Pero Si lo Digo Yo Si Está Bendicho Yo Soy Andaluz Y Yo Sé Que Son Dos Adverbios Pero Es Que A Intensificar Lo Eso No Mal Sino Malamente Cualquiera Te dirá Que Hablas Mal Eres Tú Venga Lugar Tiempo Modo De Compañía Fui Con Tu Madre A La Feria De Instrumento Mate A Tu Madre Con Un Cuxillo O Tu Madre La Pobre De Cantidad Te Quiero Mucho O Te Quiero Poco Te Quiero Demasiado Un Adverbio Y Hay Más Pero Ahora Mismo No Me Salen De Que Más Hay Circunstanciales De Tiempo Modo Compañía De Instrumentos De Cantidad Yo Siempre Pongo Nueve Pero Ahora Me He Quedado Ahí Con Tres Que No Me Salen Ahora Mismo De Material De Frecuencia Está Hecho De Esparto O Es De Esparto De Qué De Frecuencia Poco Mucho Y Yo Que No Me Sale De Frecuencia De Frecuencia Tres Tres Veces Al Día Me Farten Un Par De E Nada Nada Claro De Afirmación De Negación Y Y Alguno Más Me Falta De Duda Ahí Está Ya Está Alguno Más Habrá por Ahí Pero Por Ahí Lo Vamos De No Me Gusta Que Los Toros Te Pongan La Minifalda De Negación De Duda Quizás Volvamos La Afirmación Sí Que Me Gusta Y Ahora Vamos A Los Que A Que La Gente Se Vuelve Loca Complemento De Regimen Es Un Complemento Que Rige Preposición ¿Qué Quiere Decir? Que Si No Llevo Una Preposición No Tiene Significado Hay Verbos Que Tienen Que Llevo Una preposición detrás para tener cierto significado. Por ejemplo, y es que el verbo te lo pide la preposición. Hablamos. Para mí es el complemento cotilla. ¿Tú qué me preguntarías si yo digo hablamos? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿De qué hablasteis? ¿Qué te compraste? Un coche. Esa no tiene preposición. ¿De qué hablasteis? Cotilla. Hablamos del ébola. Sintasmo de proporcional complemento de régimen. La policía. Confío. ¿Tú qué me preguntas? ¡Ajá! En... Es que cuando te cuento la preposición al preguntar ya es que tiene que ser el reino. Confío en... En el presidente del gobierno. No, pero... Confío en la ministra Danida. Tengo una lista, dos páginas, de tres columnas cada una, de verbos que llevan el complemento de régimen. Te la saco. Vale, ahora te la saco. Hay verbos que dependiendo de si llevan o no preposición tienen un sentido u otro. Por ejemplo, yo cuento oveja. Oveja sería complemento directo. Pero si digo, yo cuento con... El consejero de Sanidad de Madrid. Por poner algo. El significado es distinto. Y aquí, con el consejero de Sanidad, sería complemento de régimen. Y aquí, oveja, sería complemento directo. No son muchos, pero es el verbo que cambien el significado cuando le ponen una preposición. Para ver uno divertido e interesante. Este es uno de los que me gusta más. Y el que viene ahora me gusta más todavía. ¿Borro? Complemento predicativo. Complemento predicativo, ¿qué? Pues, es un adjetivo que complementa al sujeto o al complemento directo. Y va detrás del verbo. Por ejemplo, Sandra salió borracha de la fiesta. Dime, yo no bebo, yo no bebo. Venga, dilo, dilo. Es que yo no bebo. Ya, ya, ya. La última que me lo dijeron la encontré borracha. El sábado. Tú fíjate que borracha, borracha, es un adjetivo. ¿De quién habla borracha? De ti. Del sujeto. Habla del sujeto, pero va después del verbo. Entonces, eso es un complemento predicativo. ¿Con qué lo confunde la gente? Con un complemento circunstancial de modo. Pero es que el complemento circunstancial de modo no es un adjetivo. Es un adverbio. Sandra salió rápido de la fiesta. Esto es un complemento circunstancial de modo. Y también es un adjetivo. ¿O no? ¿Cómo salió rápido? ¿Qué se diferencian los dos? Otro ejemplo. José Luis salió borracha de la fiesta. Tú fíjate que el complemento predicativo, como complementa al sujeto, tiene que concordar con el sujeto en género y número. En género. Básicamente. Sandra salió borracha, José Luis salió borracha. Sin embargo, hay adjetivos donde no te funciona eso. Porque feliz no tiene forma de adjetiva. No es un adjetivo que tenga masculino y femenino. No es feliz y feliza. Entonces, se reconoce que es un complemento predicativo porque es un adjetivo. Venga, llame aquí a poco. Y hay también complemento predicativo del complemento directo. Encontramos a Sandra preocupada después del examen. ¿Vale? Aquí Sandra no es el sujeto, aquí es el complemento directo. Pero esto sigue siendo un complemento predicativo. ¿Por qué? Porque si yo pongo, encontramos a José Luis preocupado después del examen, cambia. Entonces, siempre que veo un adjetivo después de un verbo, tiene que ser del sujeto o del complemento directo. Y me queda uno nada más. Te voy a poner el ejemplo bruto, ¿vale? ¿Borro? ¿Cómo se reconoce el complemento del nombre? Del nombre. Porque va al lado de un sustantivo y dice algo de sustantivo. El hijo de puta. Lo tenía que poner. Funciona. Voy a hacer el hijo de María, el hijo de Pepa, el hijo de Paco, el hijo de la portera, el hijo del zapatero. Pero el hijo de puta. Con un adjetivo, pero que lleva una preposición. Y otro que me gusta mucho a mí también poner, no siempre he tenido la preposición de. Carne con tomate. Qué bueno, ¿eh? Y así con todas las preposiciones que quiera. También hay complemento del adjetivo. Por ejemplo, es guapo de morirse. O harto de salir. Esos son complementos del adjetivo y complementos del adverbio. Lejos de mi casa. Yo te doy una vuelta. Ahora te voy a sacar otro.